NAZI Saben quién llegó A ti suena Oye, oye, oye Saben quién llegó Por Siberia, por Siberia, por Siberia Cómo se mueve Eh, 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 eh Morita, morita, morita Yo te amo Tú sabes que Sin ti no sé vivir Porque Tato camina por las calles Quisiera Compartir yo tu amor Y que ya Bonita, te quiero Besar, morita Por ti tan linda Te quiero amar Por ti tan linda Te quiero abrazar Por ti tan linda Dame tu amor Lolita Eres bonita Lolita Con ti quiero estar Lolita Eres tan hermosa Contigo Contigo Me quiero casar Báilame, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Bolivia Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia 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 Cumbia, 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 cumbia Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Luego en un desierto sin quererlo te encontré Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste sentir Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Resignaré a olvidar tu amor A perderte para siempre Borraré todos tus recuerdos Así suena Con fuerza y estilo Llegaremos a tu corazón Internacional Son, son, vencer Nunca pensé en perderte Nunca dudé de tu amor No esperé ser traicionado Mucho menos por tu amor Por amarte Por amarte Tontamente, ciegamente Ahora estaré con tu amor Mientras yo Llorando estoy por mí Me resignaré A olvidar tu amor A perderte para siempre Borraré todos tus recuerdos Con estas copas de licor Sé que tú jamás volverás a mí Cumbia Cumbia Amigos de gran certeza Quiero tomar un paro Suena Así Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en mano Por tu culpa me emborracho En tu culpa es de dolor Amigos de gran certeza Quiero tomar para olvidar Amigos de gran certeza Quiero matar este dolor Amigos de gran certeza Quiero tomar para olvidar Amigos de gran certeza Quiero matar este dolor Amigos de gran certeza Quiero matar este dolor Amigos de gran certeza Quiero tomar esta certeza Quiero tomar para olvidar Amigos de gran certeza Quiero matar este dolor Amigos de gran certeza Quiero tomar esta certeza Gracias por ver el video. ¡Azzi!